Habitantes de Ciudad Juárez en la frontera de México con Texas han instalado una gratis tienda para donar insumos a cientos de venezolanos varados tras las restricciones migratorias anunciadas por Washington hace dos semanas. Una vez que las autoridades de Estados Unidos expulsan a los venezolanos, les dan solo unas sandalias sencillas, mallas y una sudadera, algo insuficiente para las temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados en la región que afronta la llegada de los primeros frentes fríos de la temporada. Este panorama ocurre después de la nueva política de Estados Unidos, que el 12 de octubre anunció 24.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por avión y que tengan un patrocinador, pero a la par ordenó la expulsión inmediata de quienes lleguen por la frontera con México. Desde entonces, cientos de venezolanos indocumentados viven junto al río Bravo, que divide a México de Estados Unidos, en casas de campaña y con algunas cobijas regaladas, por lo que agradecen iniciativas como la de la gratis tienda. Se sufre, porque nos dan ropa, una ropa como este buzo que me lo dieron ahí y una sudadera, un mono. Con eso salimos a la calle. Cuando salimos nos conseguimos nuevamente sin nada, ya que votan nuestras cosas, nuestra pertenencia. Julio César Morales, coordinador de esta tienda, destacó que aquí solo se les da cobije y zapatos, mientras que por su parte ellos buscan sus propias chamarras, pantalones y mochilas principalmente. Desde que Washington implementó las nuevas medidas migratorias, se estima que a diario llegan 200 migrantes a Ciudad Juárez, en su mayoría venezolanos, de acuerdo con autoridades estatales de Chihuahua.